¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Las calles de Mar del Plata necesitan de un trabajo constante de mantenimiento y es por eso que la tecnología que se utiliza es la del bacheo al toque que permite simplificar todo este proceso. Bueno, Santiago, contanos en qué consiste el bacheo al toque. Bueno, esta es una unidad de reparación rápida. Tenemos en un mismo camión la posibilidad de reducir lo que antes eran tres cuadrillas de trabajo distintas que asistían al lugar en diferentes momentos, todo en un mismo camión, todo en el mismo momento, poder reparar y trasladarnos hasta el siguiente inconveniente de manera más ágil. El camión, uno no va a una empresa y lo compra así, tal cual está. ¿Cómo se trabajó eso? Este fue un trabajo que hicieron los ingenieros del envial, un diseño propio a través de los años de experiencia, de estar mucho en la vía pública, de encontrarse con estos inconvenientes, se logró diseñar un camión que tiene adentro el asfalto caliente, que es térmico, que puede llevar el líquido de impregnación y que también tiene un enganche para poder llevar un rodillo, con lo cual con dos personas y un camión podemos realizar lo que antes era un trabajo que por lo menos requería de tres instancias. Hemos achicado las instancias y eso por supuesto siempre habla de los tiempos muertos que hay en la obra que se han reducido casi a cero. Santiago, ¿por qué se desgasta el asfalto? Bueno, en principio tiene que ver con el paso del tiempo, como cualquier otro material que sufre un desgaste paulatino, y también con la cantidad de circulación. Es claro que cuando una calle o una avenida es muy circulada, se va desgastando de manera más rápida que una domiciliaria o que tiene menos cantidad de vehículos, lo que sin duda requiere mantenimiento asiduamente. En este proceso se utilizan diferentes tecnologías y máquinas y algunas de ellas fueron construidas y adaptadas específicamente para esta tarea. Bueno, contanos cómo arranca este proceso, dónde arranca. Bueno, esta obra de bacheo rápido, que sale todos los días de la unidad a la ciudad, a los lugares designados, arranca en una planta laboradora de carpeta asfáltica en caliente que se encuentra en el predio del ente de vialidad, allá en Batán. Ahí sale la mezcla a 165 grados y se coloca en la unidad móvil, que está especialmente diseñada para mantener esa mezcla térmicamente y que llegue al lugar sin ninguna variación de temperatura para que pueda ser colocada y compactada como corresponde. Contanos un poco sobre el camión, qué características tiene, cómo se hace para mantener la temperatura. Bueno, ese camión fue diseñado por vialidad hace unos años. Tiene dos mecheros que se alimentan con gas natural para mantenerla a una temperatura y que pueda ser colocada en el lugar del bache, ¿no? Bárbaro. ¿Cómo es el paso a paso? Llegan acá donde está el bache y a partir de ahí, ¿qué se hace? Claro, el bache ya está roto, configurado, bien prolijito, bien compactado. Entonces se coloca una emulsión asfáltica de imprimación que habrán visto con la manguera, que está también en caliente, para que ligue ese material que después vamos a colocar, ¿no es cierto? Y sea durable. Se desparrama a mano, se lo deja a nivel y después con el rodillo, que también está con el trailer que va junto a la unidad móvil, un rodillo liso en la parte de delante, un tambor y atrás el neumático que vibra para lograr la compactación adecuada. Primero se hace una pequeña compactación, después con el rastrillo se lo nivela, se hace la última compactación y bueno, ahí quedó. Bárbaro. ¿Y en cuánto tiempo se seca más o menos? Hay que dejarlo sin transitar, unas dos horas, ¿no es cierto? Porque todavía el material está caliente, ¿no? Hay que dejar que lleve a temperatura ambiente para después librarlo de tránsito. Acá lo que estamos viendo es cuando se hace el trabajo específicamente, pero hay toda una etapa previa. Sin duda, una vez que nosotros ponemos en marcha la planta de asfalto, se alimenta de los materiales que tenemos allí y parten desde el envial, ahí en Ruta 88, estos camiones cargados y van recorriendo la ciudad. Por suerte hoy tenemos tres unidades de reparación rápida, tres bachatoques que están trabajando en Mar del Plata y podemos ir tapando una muy buena cantidad por día. Hay un trabajo previo de nuestros ingenieros que hacen relevamientos, que van actualizando nuestros relevamientos y vamos reparando detrás. Las necesidades se van poniendo en prioridad según la gravedad o según el paso del tiempo también en algunos sectores. Santiago, ¿las máquinas permiten que cualquier persona pueda hacer este trabajo? No, la verdad es que el personal del envial está muy calificado. Para cada máquina hay un curso determinado que tienen que tomar los empleados. Trabaja en un grupo de profesionales también. Hay un ingeniero que dirige la obra, hay personal calificado, porque cada máquina tiene, como en cada otro tipo de trabajo, su secreto. Hay rodillos, hay motoniveladoras, palas cargadoras, retroexcavadoras, hay camiones. En cada uno de estos rubros hay un operario calificado que se va actualizando, que trabajan desde hace muchos años también y tienen experiencia para poder cumplir con las normas de calidad que demanda una ciudad como Mar del Plata.